Señores, concejales, señoras, concejalas, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, exconcejales y exconcejalas, además un saludo muy especial en esta ocasión a sus familias, qué bonito, yo sé que deben estar cansados y cansadas allá, especialmente los niños, pero qué bonito este acto y poder hablar con ustedes en esta ocasión donde además están sus familias porque eso nos mantiene más presente de qué se trata lo que estamos haciendo nosotros y es hacer un mundo mejor, una ciudad mejor, una vida mejor para todos nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, además que un saludo muy especial a las familias, un saludo especial a los miembros de nuestro gabinete, al comandante encargado de policía coronel Restrepo, a Angelino Garzón, con cariño, con respeto, a Carlos Fernando Galán, senador, amigo y coequipero, Andrés Felipe Villamizar, aquí muchos, muchos, nos conocemos hace muchos años, por una u otra razón, hace muchísimos años nos hemos conocido en distintas circunstancias, desde cuando Venus Salveiro era solamente un organizador de ONGs, dije solamente, en fin, líderes que nos conocemos en la administración, en el consejo, personas que hemos trabajado por esta ciudad durante décadas, que nos conocemos, nos respetamos y me encanta estar aquí con ustedes de verdad, sinceramente. Quiero además felicitarlos, aquí va un par de personas señalar lo difícil que es salir elegido, nosotros que estamos en la política sabemos lo difícil que es conseguir un voto, conseguir 10 votos, conseguir 100 votos, ser elegido, de manera que yo soy político como ustedes y tengo claro lo difícil que es conseguir votos y hacerse elegir, conseguir la confianza de los ciudadanos, de manera que mis sinceras felicitaciones por su elección. Y yo, que tuve tantas dificultades para hacerme elegir, pues ustedes saben que aprecio especialmente eso. Quiero decirles que yo, entonces, respeto, respeto profundamente su trabajo político, respeto su liderazgo en esta sociedad, respeto su representatividad, respeto su conocimiento de la ciudad, de sus problemas. Pueden estar seguros que tengo un profundo respeto por ustedes y me honra estar aquí con ustedes y poder adelantar un trabajo en equipo con ustedes por el bien de esta ciudad hacia el presente y hacia el futuro. Voy a hacer un discurso lo más breve posible, pero es que ustedes suscitaron varios temas a los cuales quiero hacer referencia. Esta mañana yo hablaba de que algo que hemos descuidado en Bogotá y no quiero culpar a nadie en particular es el tema de la eficiencia. En las empresas privadas tienen que ser obsesivos con la eficiencia, porque si una panadería tiene un costo mayor que la vecina, pues se quiebra, no puede competir. Si una fábrica de camisas produce camisas a un costo mayor que la vecina, pues se quiebra, no pueden competir. Tienen que estar obsesivos viendo cómo logran reducir costos permanentemente. En el gobierno eso no existe, esa preocupación. Entonces mi impresión es que a lo largo de más de 10 años hemos estado muy despreocupados por los costos en Bogotá. Muchos, se ha habido una ampliación enorme de las nóminas, de los contratistas, programas y programas y programas, unos buenos, regulares e inocuos. Pero lo cierto es que aquí tenemos que enfrentar ahora un desafío nuevo y es que tenemos que hacer un esfuerzo grande para reducir costos. Estoy convencido que podemos producir los mismos resultados para bien de la ciudadanía con costos que sean mucho menores y que liberen recursos para cumplir mejor las tareas que los ciudadanos quieren que cumplamos ustedes y nosotros. También dije que tenemos una ciudad con unos problemas enormes. Nosotros tenemos un problema con el del SIP. No creo que haya nadie que no reconozca que el Sistema Integrado de Transporte es un problema monumental que cuesta más de un billón de pesos al año en subsidios, que tiene todavía decenas, bueno, más de 10 mil buses tradicionales operando, buses con más de 20 años de operación. Tienen más de 3 mil buses totalmente ilegales operando en este momento. Que la calidad del servicio es mala, que los operadores están quebrados. Entonces tenemos problemas enormes que resolver. El problema es como Salud Capital. Ustedes que conocen mejor que nadie saben el problema que representa Salud Capital. Y ahora que vamos a heredar los afiliados de Caprecom, una entidad que está perdiendo más de 140 mil millones de pesos al año. Problemas enormes, sinceramente creo, con la eficiencia de empresas como la del acueducto. En fin, tenemos unos problemas graves. Tenemos problemas graves en el espacio público. Los ciudadanos han abandonado los espacios públicos para refugiarse en los centros comerciales. Esa no es una buena ciudad. Una donde los espacios públicos dejan de ser el lugar de encuentro. Tenemos unos desafíos enormes. La movilidad. No vamos a hablar aquí largo sobre la movilidad. Vamos a hacer el metro. Pero tengamos claro que si hablamos de Bogotá y de Bogotá metropolitana, el metro en el mejor de los casos va a movilizar 3, 4% de la población. Eso no es ninguna solución estructural. El 70% de los ciudadanos van a seguir movilizándose en bus en los próximos 100 años. Nosotros tenemos que incluso una ciudad como Londres con la misma población que tiene Bogotá, exactamente la misma población, con más de 400 kilómetros de metro, más de 100 de trenes urbanos, y moviliza más del doble de personas en bus que en metro. Entonces tenemos que arreglar Transmilenio. Transmilenio moviliza hoy más pasajeros por kilómetro, más pasajeros horas sentido, incluso con todos los problemas que tiene que todos los metros del mundo, exceptuando 5 o 6. Entonces hay que arreglar Transmilenio, hay que hacer más Transmilenio. Pero de nuevo, tenemos que lograr que los ciudadanos que tienen carro utilicen el transporte público. En fin, vamos a hacer muchas obras importantes, pero van a implicar esfuerzos. Señalaba yo que no parecería justo cuando solamente 21%, hoy solamente 16% de las personas en Bogotá, de acuerdo al estudio de movilidad que acaba de ser publicado la semana pasada, solo 16 de cada 100 se movilizan en carro. Y aún así ya está totalmente embotellada la ciudad, totalmente embotellada. Pero nosotros necesitamos hacer sistemas de transporte público y estoy convencido que juntos, con ustedes, con su ayuda, podemos hacer el mejor sistema de transporte público que tenga cualquier ciudad del mundo en desarrollo. Pero nada sacamos si los ciudadanos que tienen carro no lo usan. En Ciudad de México, por ejemplo, la inmensa mayoría de ustedes conocen a algún mexicano de clase media que tenga carro le pueden preguntar no, si usa el metro. Pregúntenle si lo conoce, si alguna vez en su vida han ido siquiera de turistas a usar el metro una vez y en el 99.9% de los casos no lo han hecho. Entonces, el desafío de la movilidad no es simplemente un tema de infraestructura o de metros o transmilenios o vías, es un desafío de equidad, de cambios de comportamiento, de lograr que nuestros ciudadanos que tienen carro utilicen el transporte público, la bicicleta. El POT tenemos un desafío juntos maravilloso hacer el plan de ordenamiento territorial juntos con la mayor participación ciudadana pero tenemos que partir de unas realidades hay cosas que no son de discusión por ejemplo que la ciudad va a crecer enormemente como está creciendo hoy en Soacha en Chía en Funza en Mosquera algo que no se puede discutir es cuánto va a crecer la ciudad Bogotá va a crecer por lo menos 300% en los próximos 40 años ¿por qué? primero porque va a tener 3 millones de habitantes más pero eso tal vez lo de menos lo más importante es que vamos a tener en lugar de hogares con 3.7 personas vamos a tener hogares con 2.4 entonces solo por eso necesitamos 50% más viviendas con la misma población necesitamos además construir mucho más edificaciones distintas de vivienda a medida que una ciudad es más rica construye mucho más edificaciones distintas de vivienda entonces Bogotá este es un tema técnico podríamos charlar lo largo que no quiero aburrirlos pero lo que es cierto es que va a crecer eso no es un tema de discusión lo que sí es de discusión es dónde y cómo crece la ciudad ¿dónde? yo sinceramente creo que es un error por ejemplo que Bogotá no crezca al norte el norte de la ciudad de Bogotá no es el norte de la ciudad el norte de la ciudad donde está creciendo es en Chía es Tocantzipá es Zipaquirá es Sopó ahora bien un ejemplo si nosotros vamos a hacer una carretera de A a B de ciudad a ciudad B de Bogotá a Villavicencio nosotros tratamos de evitar que haya una curva de más ¿no es cierto? porque una sola curva de más donde tres mil camiones que pasan por ahí cada día pierdan cinco minutos pues cuesta millones entonces tan tenemos claro eso que el Estado colombiano está dispuesto a invertir cientos de miles de millones de pesos cientos de miles de millones de pesos para evitar esa curva que le hace a tres mil camiones perder cinco minutos y hacemos túneles hacemos puentes compramos propiedades expropiamos si es necesario a veces ahora bien si lo que vamos a hacer no es una carretera donde van a vivir donde van a pasar tres mil camiones sino un pedazo de ciudad donde van a vivir uno y medio millones de personas que van a generar no tres mil viajes de camiones sino dos millones de viajes día la ciudad tiene que crecer en el sitio óptimo un solo kilómetro de más cada kilómetro de más que tengan que ir los ciudadanos más lejos en su viaje diario pues tiene un costo ambiental aquí hubo varios concejales que en referencia al tema ambiental lo más grave ambientalmente es que nosotros no desarrollamos ese norte en ese norte de Bogotá donde pueden caber uno y medio millones de personas con transporte masivo si ese norte no lo desarrollamos pues entonces ese millón y medio de personas van a irse veinte kilómetros más lejos y a ocupar no cinco mil hectáreas sino veinte mil hectáreas y va a ser imposible atenderlos con transporte masivo se imaginan ustedes el costo social de millones de personas perdiendo tiempo en transporte sin posiliarles transporte masivo en fin todos esos son los temas que vamos a discutir cuando miremos el pot en fin pero quiero tocar otros temas rápidamente los para la movilidad también Bogotá ha venido pagando peajes alrededor de toda la ciudad pero todos los peajes que se han pagado han servido solamente para mantener y hacer las vías del límite de Bogotá hacia afuera yo sinceramente no creería justo que nosotros le quitemos recursos a la salud o a la educación para hacer las vías para los automotores no sería justo no es muy social cuando recordemos que solamente dieciséis de cada cien personas se movilizan en carro cada día en Bogotá donde solamente veintiuno por ciento de los hogares tienen carro lo lógico es que los automotores paguen por la infraestructura por la construcción y el mantenimiento de esa infraestructura con esquemas como los peajes por ejemplo es doloroso es difícil pero no hay ninguna otra manera de hacerlo y sería antidemocrático quitarle recursos a la salud a la educación o a otras necesidades sociales para hacer la infraestructura vial mayoritariamente usada por los ciudadanos que se movilizan automóvil en fin tenemos muchos desafíos no voy a mencionarlos en seguridad en en salud mejorar la calidad de la atención en salud en educación aquí se mencionó el deporte totalmente de acuerdo en fin de lo que se trata es de hacer una mejor manera de vivir más más feliz donde haya gente telea más haga más deporte haga más pintura haga más música no voy a demorarlos pero hay algo que varios temas que ustedes mencionaron aquí mencionaron varios la paz estoy de acuerdo siempre ha respaldado la paz los esfuerzos que se hagan para lograrla y por supuesto estoy convencido que nuestra tarea aquí es hacer una ciudad en donde se cumpla ese principio democrático de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley de que el interés general prevalece sobre el particular de que tenemos que construir más justicia y que esa es también la contribución más fundamental que podemos hacer a la paz estamos listos como Bogotá consejo y alcaldía estoy seguro a hacer todo lo que sea a nuestro alcance para contribuir a que esa paz funcione efectivamente aquí se mencionaron temas difíciles y quiero terminar con este para que hablemos de temas complicados aquí el concejal Manuel Sarmiento del pueblo decía que él era radical opuesto a la privatización pero es que uno podría tener una privatización total el distrito finalmente la inmensa mayoría de las tareas que cumple la sacia a través de contratos con terceros hace obras pavimentos todo lo podríamos hacer con entidades del distrito ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué tenemos que los buses de Transmilenio son privados? porque si fueran públicos un bus de esos el costo sería monumental ¿por qué en el mundo entero se subcontrata con empresas privadas? ¿por qué? en el mundo entero en todos los países miren por ejemplo las empresas de telecomunicaciones europeas que eran gigantescas con gobiernos socialistas con gobiernos socialistas como había en Francia privatizaron las empresas de telecomunicaciones en Francia en Italia empresas gigantescas y que se podrían comprar la empresa de teléfonos de Botaco con la caja menor de un mes y aún así consideraban que el riesgo era tan gigantesco que no podían correrlo como empresas públicas porque el sector de las telecomunicaciones es un sector de altísima competencia el presidente Gaviria trató de vender telecom cuando fue presidente en esa época telecom valía unos 5 mil millones de dólares 10 años después tocó entregarla gratis por nada solamente a cambio de que asumieran el pasivo pensional se desaparecieron 5 mil millones de dólares que habrían podido servir para hacer carreteras universidades colegios se esfumaron uno volvemos al tema de la eficiencia el primer ministro chino Deng Xiaoping decía no importa que el gato sea blanco o negro con tal que case ratones la obligación del estado es prestar todos los servicios de la mejor calidad al menor costo posible casi que lo que nosotros deberíamos tener claro es no pensemos que tenemos una empresa de teléfonos pensemos que tenemos mil millones de dólares si tenemos mil millones de dólares con esos mil millones de dólares se podrían hacer una cantidad de colegios acabar hay si verdad tener jornada completa total hacer una cantidad de vías cruciales para desembotellar la ciudad hacer hospitales hacer grandes parques que van a mejorar la gente a generaciones por cientos de años hacia el futuro podemos hacer todo eso o podemos comprar una empresa de teléfonos si la función del gobierno fuera tener empresas y hacer negocios uno debería destinar el 10 o 20% de los impuestos anualmente a comprar acciones en la bolsa si esa fuera la función del gobierno pero ese es el tipo de cosas sobre las cuales tenemos que reflexionar más aún no sé si ustedes recuerdan a comienzos del año pasado porque ya como estamos a primero de enero empresas públicas de medellín compró aguas de antofagasta por 960 millones de dólares antofagasta es una ciudad así de grande 100 mil habitantes y aún así la empresa de acueducto de antofagasta la compró empresas públicas de medellín por 960 millones de dólares ¿por qué pagó empresas públicas de medellín 960 millones de dólares por aguas de antofagasta? pues porque es una empresa que además de dar el servicio de agua a toda antofagasta produce utilidades las empresas de acueducto como son monopolio además en general debería ser muy buen negocio mientras tanto la empresa de acueducto de Bogotá que no tiene un mercado de 100 mil personas sino de más de 9 millones de personas está a punto de dar pérdidas es una empresa que no solamente no le transfiere utilidades al distrito una empresa donde el agua le llega por gravedad agua pura de chingaza casi que no hay ni que tratarla no hay ni que bombearla llega solita y aún así está casi a punto de dar pérdidas comparemos eso con antofagasta pero vamos gobiernos socialistas como el francés actual jamás han propuesto estatizar las empresas de acueducto en Francia y las empresas de acueducto en Francia todas son privadas las empresas en Francia se cotizan en bolsa yo no estoy diciendo que vamos a privatizar ni la empresa de teléfono ni el acueducto ni nada por el estilo pero sí planteando algunas reflexiones en Europa ha habido muchos gobiernos socialistas en Francia y las empresas en Francia todas son privadas las empresas de acueducto la empresa telecomunicación de Francia también es mayoritariamente privada hoy y ha habido muchos gobiernos socialistas como el actual en Francia se cotizan en bolsa esas empresas y producen utilidades pero bueno lo importante es que ustedes van a tener que tomar decisiones difíciles aquí nosotros juntos ustedes y nosotros tenemos una tarea por delante enorme histórica hay cosas además que si no se hacen en un momento dado bien no se pueden hacer después en una ciudad si nosotros no reservamos los si Bogotá no crece bien en el norte si Bogotá no reserva terrenos para pues después es muy difícil tumbar 100 hectáreas de ciudad para hacer un parque se perdió para siempre esa posibilidad yo creo que juntos vamos a tener muchas decisiones difíciles que trabajar para bien de la ciudad pensando solamente qué es lo que es mejor para los habitantes de la ciudad de Bogotá qué es lo que nos va a permitir realmente transformar esta ciudad en una ciudad donde tengamos que todos los ciudadanos de todos los niveles de ingresos vivan mejor por eso nos eligieron a ustedes y a nosotros yo soy absolutamente convencido de que cada uno de ustedes va a tomar las decisiones que consideren más convenientes y más responsables para nosotros para nuestros hijos para nuestras familias que hoy nos acompañan para nuestros nietos y más allá hacia el futuro estoy muy agradecido a esta oportunidad me excuso de haber hablado tan extensamente pero es que como a mí no me invitan al consejo sino cuando lo inauguran entonces a mí no me citan a mí no me amenazó Osman que me iba a hacer un debate entonces aproveché esta oportunidad les agradezco de corazón y estoy seguro ustedes pueden estar seguros que con nosotros van a tener una alcaldía respetuosa que va a atender todas sus preocupaciones que va a estar siempre receptiva a sus propuestas vamos a ser equipo ustedes pueden estar seguros aquí como hay algunos concejales que ya son de de mucho rato que fueron concejales cuando yo fui alcalde la vez pasada les pueden contar a ustedes como fui respetuoso y seré respetuoso y le daré todo el crédito a los concejales por múltiples proyectos que saquemos adelante para que las comunidades se lo agradezcan para que se fortalezcan políticamente tengo claro que ese es este trabajo en equipo que vamos a hacer un trabajo en equipo que les sirva a ustedes que les sirva a la ciudad y que también por hacer un buen trabajo les sirva a ustedes para fortalecerse políticamente vamos a estar siempre listos a atenderlos con respeto plenamente conscientes vuelvo a decir de su conocimiento y de su representatividad y liderazgo en esta ciudad muchísimas gracias señor secretario gracias gracias gracias